señores televidentes seguimos en el corregimiento de patillar otra problemática miren ustedes mismos el alcantarillado de este corregimiento no sirve todos los habitantes nos informan que hace mucho rato todas las villas están así y en sus patios están igual que está pasando pero hay otra estamos al frente del parque emblemático de patillar miren ustedes y también nos informan que todas las luminarias están dañadas esto es un peligro para los jóvenes para los habitantes del pueblo porque dicen que esto está oscura señor alcalde señor secretario de obra por favor los corregimientos también es valledupar porque no ayudamos a nuestra gente que es lo que está pasando seguiremos seguiremos en el recorrido para ver qué otra problemática tiene este corregimiento señores televidentes de noticias jm hoy nos encontramos en el corregimiento de patillar donde muchas quejas de los habitantes de este corregimiento nos dicen sobre el nuevo acueducto que se implantó aquí por el alcalde bello castro mírenlo este es el acueducto pero nada más pusieron los medidores y la tubería hay un problema señor alcalde no hay agua entonces para que hicieron toda esta inversión si no hay agua pero lo más triste que nos dicen los habitantes es que el acueducto anterior también dejó de funcionar recordemos que este acueducto y hacemos historia lo hicieron los propios habitantes hace ratos hace muchos años después el señor freddy socarrás intentó hacer un nuevo acueducto invirtió dinero y tampoco sirvió y ahora este alcalde volvió invirtió un poco dinero y tampoco sirve entonces que estamos jugando señores televidentes y el alcalde hacen su rendición de cuentas diciendo que todo está bien valledupar siempre patas para arriba que tristeza decirlo pero es así para ustedes jesús hernández la voz de los que no tienen voz